Desde la carencia de la empresa Aguas de Barranca Bermeja se habló de lo sucedido el pasado domingo cuando por un problema eléctrico en la planta, la ciudad se quedó sin el servicio de agua potable. El día 10 de septiembre tuvimos una situación, una falla en el sistema eléctrico de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. A consecuencia de eso, inmediatamente todo el equipo de Aguas de Barranca Bermeja desde la sugerencia de operaciones empezó a revisar y a valorar la situación. En efecto, esa falla de energía inmediatamente llamamos al operador que está hoy prestando el servicio en el distrito que es la ESA. Ellos inmediatamente llegaron al sitio, allá a la planta, revisaron, valoraron y nos manifestaron puntualmente una situación que requerían unos materiales y demás y que de igual manera necesitaban pues obviamente hacer un proceso dentro de la electrificadora, dentro de la ESA, a efecto de lograr hacer la intervención en la planta. En ese sentido, manifiestan inicialmente los de la empresa de energía que no les permitieron el acceso. Entonces, nos vimos obligados desde la sugerencia de operaciones, desde el proceso de responsabilidad social de la empresa, llegar sobre las 5 y 45 de la mañana directamente a la empresa de energía, donde actualmente se encuentran unas personas haciendo una manifestación bajo su total derecho, pero desafortunadamente no hubo una situación positiva que nos permitiera o que le permitiera al operador de la ESA ingresar allá y hacer todo un proceso de desenergización que le permitiera intervenir en la planta. Por su parte, ante dichos cuestionamientos por la actitud de quienes integran la carpa, buscamos la explicación de dicha situación con Jonathan Ospino, integrante de la carpa de la justicia tarifaria, y esto respondió. Tenemos información de que funcionarios de agua de barracadermeja llegan a las 6 de la mañana a la carpa de la resistencia solicitando el ingreso por una posible emergencia que fue producto de las lluvias que cayeron en la noche inmediatamente anterior, que necesitaban sacar unos materiales y suministros de la estación Parmato, la cual se encuentra dentro de las instalaciones de la depositadora de Santander. Hasta ahí necesitaban sacar materiales y suministros para poder ejecutar esa labor en agua de barracadermeja. Hasta ese momento, en ese momento, digamos, las personas que estaban relevando el turno no tenían poder de decisión, las personas eran 7 personas, nosotros somos 13 personas en la mesa, y les dijimos que a las 10 de la mañana teníamos un consejo de seguridad para lo del tema del panfleto y que a esa hora pues tomábamos la decisión que agua nos informara que fue lo que precisamente ocurrió porque no había servicio de agua. Hasta esa hora necesitaban entrar para sacar materiales y suministros, y así lo expresaron, lo expresaron en redes y lo expresaron en documentos que le hicieron saber a la comunidad. Resulta que sobre las 12 del día va otra vez a la carpa, digamos, a mediar para este tema, y resulta que solamente era que un funcionario ingresara prácticamente a bajar un taco en la estación sin necesidad de materiales y suministros ni absolutamente nada. Entonces, si ellos nos informan a las 6 de la mañana que solamente un funcionario va a entrar y no va a sacar materiales, ni va a sacar carros, ni va a sacar vehículos, ni absolutamente nada, se hubiera podido facilitar la cuestión. Luego de un domingo en donde el colapso ante la ausencia del agua generó que la población se aglomerara en largas filas buscando abastecimiento y algunos sectores contaron con la suerte de contar con el apoyo de bomberos voluntarios.